El presidente de la Nación tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, presidente. Esta cuestión de privilegio la hacemos contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque entendemos que se ha violado la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Mire, presidente, es inaceptable que el presidente de la Nación no haya defendido nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas durante la visita de la ministra Teresa Mey a nuestro país. Lo digo como argentino, lo digo como diputado nacional, lo digo como patagónico y sobre todo como fueguino que soy. El silencio de Mauricio Macri en el G20 arruina décadas de diplomacia y de construcción de respaldos internacionales a nuestra posición soberana. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Mire, la resolución 2065 de la ONU, un logro fundamental de nuestro país, un logro que tuvo que ver con una gesta diplomática del por entonces presidente Arturo Illia, no fue ni siquiera discutida ni tratada durante esa reunión bilateral. Yo me pregunto, ¿qué opina la Unión Cívica Radical al respecto? Que el presidente no haya exhortado a la primer ministra del Reino Unido que se siente a negociar como manda las Naciones Unidas, como establece esa resolución. Entonces, uno llega a la conclusión de que el silencio del presidente es la claudicación ante la agenda bilateral que plantea Teresa May. No decir nada, por ejemplo, de la explotación y la exploración ilegal de nuestro petróleo, es entregar recursos naturales del pueblo argentino que nos pertenecen a todos. Celebrar un vuelo internacional, adicional, perdón, a las islas, solo fortalece la ocupación británica, esto lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo y responde a intereses que no son los intereses de nuestro país. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué nos beneficia a los argentinos ese vuelo adicional a Malvinas? En nada, absolutamente en nada. ¿Por qué es la empresa Latam la que vuela a Malvinas y no es la empresa Aerolíneas Argentinas? No se pudo haber puesto en consideración en una mesa de negociación por lo menos que los argentinos que vayan a nuestras islas no tengan que sellar su pasaporte y puedan ingresar con documento argentino como corresponde, un reclamo histórico que vienen llevando adelante nuestros excombatientes. Entonces, todo esto se hace además a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del Congreso. Nosotros desde el 2016, desde septiembre de 2016, junto al resto de los diputados de esta bancada, aquí con el compañero Guillermo Carmona y todos los que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores, venimos planteando, también los senadores, que se trate el acuerdo Forador y Duncan en el ámbito del Congreso. Ha sido negado rotundamente. Lo han planteado inclusive hasta como que es un mero comunicado de prensa, pero que en definitiva fue una hoja de ruta que se siguió a rajatabla. Hemos presentado proyectos en la Comisión de Relaciones Exteriores, lo hemos planteado en el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas. Sin embargo, el oficialismo sigue negándose a tratar este tema en el Congreso y entendemos nosotros que se está violando claramente las prerrogativas de esta Cámara. Yo me pregunto por qué la firmeza que tiene, por ejemplo, la Ministra Patricia Bullrich para aplicar mano dura al interior de la Argentina, no se aplica para ser más firme en las negociaciones bilaterales con Reino Unido. Parece que están cambiados los roles en la Argentina. Por eso, mire, Presidente, si Macri no defiende nuestra soberanía, nosotros no nos vamos a quedar callados. Este bloque, el bloque del Frente para la Victoria PJ, reafirma los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Este bloque rechaza la inconstitucionalidad del acuerdo Forador y Duncan. Este bloque defiende y honra la memoria de nuestros héroes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.